Música Música Ese parolito me lleva perdido, manda pronto negra que no tengo abrigo, manda pronto negra que no tengo abrigo Ese parolito en tu cintura, ese parolito ambigüe luna, ese parolito en las estrellas, ese parolito trágame tierra Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Eso! Y hace palmas Aplante, confirme en esa trovaca Tonifica los platos ¡était combined! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!